¡Fuerte las palmas por favor! Que suene bien fuerte las palmas junto a su esposa Carmen Aguilar En esta vocación representan a Rubén Fares y Sandra Fares en el bautizo de Estefanía y Cataleya ¡Fuerte las palmas! ¡Wow! Y este señor Luis Antonio Fares, ¡qué lindo! ¡Bienvenido señores! A continuación vamos a recibir a los padrinos de los casados el señor Manuel Fares junto a su esposa Luz Sikcha ¡Fuerte las palmas por favor! Para los padrinos de los recién casados de esta noche ¡Bienvenidos! ¡Tomen sus lugares! ¡Pongan la mejor sonrisa para la foto! ¡Sí! Vamos a recibir a la Dama de Amor la señorita Yadira Fares viene la entrada de los mini novios los niños Jordi Jiménez junto a la niña Dana Maita a continuación se viene la entrada ya de los anfitriones de esta noche los dueños de esta fiesta ¡Recibimos a los casados de esta noche! ¡Los recién casados! ¡José Sela! ¡José Sela! ¡José Sela! ¡José Sela! ¡José Sela! ¡Fuerte las palmas! ¡Y al día de los recién casados! ¡Segura! ¡José Sela! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! A continuación señoras y señores familiares invitados y demás allegados se vienen las palabras de bienvenida por parte del papá de la novia el señor Luis Antonio Fares Buenas noches mis familias mis vecinos mi hermano cuanto le agradezco a mi hermano que me hizo favor a mis guaguas de llevar al pueblo hacer recibir sacramento bendición de Dios y agradezco a todos esta noche hagan una mala nochecita pasando frío y a perdonando a todos muchas gracias 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 aplausos en esta ocasión la va a ser padrino con el señor Manuel Fares ya diga Fares muy bien Jocelyn venga Jocelyn no te hagas de esta noche por su favor con el presente vengase 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 ya ya muy bien Luz Fares son cinco ligas son cinco ligas no ella tiene otro premio o le van a dar dos el novio le levante el vestido con cautela y vas a ver y vas a ver y vas a ver lo que debe estar en el paraíso y vas a ver lo que debe estar en el paraíso y ya muy bien vamos por la primera nama tenga presente que esta es la última pierna que toque su vida aquí con obvio ya no le va a dar dice es muy pequeña para ella una más grande ya muy bien ya muy bien chévere perfecto se viene ya la última entrega de la ciudad ya muy bien fuerte aplauso para las cinco chicas ganadoras ya que pasó eso caminando con glamour como debe de ser ya entrega una foto todos los presentes este ramo es especialmente para mi cuñada porque es más que una hermana y requiero mucho le aprecio demasiado y yo siempre he estado conmigo en las manos y en las manos y espero que muy pronto la niña haga el tratamiento que yo y y muchas gracias señor maria se la vengase por favor señor usted no la quiere vengase vengase un cariño muy especial por parte del novio que le va a ser buenas noches prima con todos familiares vecinos primos primas bienvenidos le agradezco por acompañar por ese día tan especial que es para mi y espero que lo disfrute y este paño lo he echado para mi y la verdad es como estante por haberme acompañado en estos momentos y muchísimas gracias espero que conserve un recuerdo grande y es un recuerdo grande espero que lo conserve gracias señoras y señores a continuación se vienen las felicitaciones si lo vamos a hacer de ordenada de una manera ordenada si vamos a pasar a felicitar a los esposos a los padres de los recién casados los padrinos el dama de amor felicidades que te grilla toda la vida felicidades 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 en este día felicidades 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Y dónde está la familia Sena? ¡Levanten las manos las familias Sena! ¿En dónde está? ¿En dónde está la familia Fares? ¡Lévantenlos! Y por acá, ¿por qué no está bailando, señora? ¿Qué pasó? Caballeros, hay que ir a bailar eso, y usted a mí, padre, más que por qué no sale a bailar. Vaya, no importa entre mujeres, solo bailar esa noche, le ponemos alegría y sol. Y eso es lo que da, dándose la vuelta, dándose la vuelta. ¡Suscríbete al baile, toda la milita gente! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pasá lo que se quiera divorciar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve, cabrón, le ponemos la mano! ¡Eso! ¡Y ahí, esa fue la que suele! ¡Vamos! ¡Acapa, la morrida! ¡Acapa, la morrida! ¡Ve, aca, la morrida! ¡Ve, ácapa, la morrida! ¡Ve, aca, la morrida! ¡Fa, la morrida! ¡Ve, acapa, la morrida! ¡Ve, acapa! ¿Y dónde está la gente de la costa? ¡Vean! ¡Ya no va la gente de la costa! ¡De la tierra que viernes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vean! ¿Y dónde está la pareja más divertida? ¡Ya! Mil dólares ¡Vamos! ¡No va la Kita más divertida! ¡Vean! ¡No voy la kita! ¡Vean! ¡No voy la kita! ¡No voy la kita! ¡Es de la certeza! ¡Sapateadito! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vinete sabrosa! ¡Eso! ¡Para que lo conden! ¡Para que lo conden! ¡Y se da la fiesta! ¡Cosa grande de Cuenca! ¡Mis hermanos! ¡Y sorpresa! ¡Va a ser el show! ¡Y dónde está la novia! ¡Eso, loco! ¡Haleido con los compañeros! ¡Trigamos! Y dónde es el caballero Guantallegre, dónde es el caballero Guantallegre, levante la mano, el caballero que no levante la mano lo tiene chiquito, y ya, vean, si no levante el caballero lo tiene pequeñito. Pues el caballero, mi corazón, aquí en el simpla, whichever piñebre, y dónde está la mujer a vivirla, levante la mano, la mujer a vivirla, levante la mano, la mujer a vivirla, levante la mano, levante los 22 deündOOOOOO. Que es el partido, que es el partido ¡Vayala! ¡Vayala! En la zona de mi viejo En la zona de mi ilusión En la zona de mi viejo En la zona de mi viejo Cariño, tu vida, que eres a mí Venga conmigo, loco Y en el cielo, en el cielo Levanta mi corazón Y ahora yo quiero ver ¿Quién mata esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? Vamos a ver, vamos a comprobarlo ¡Hombres! ¡Que arriba los deseenganchados! Y ahora, le gusta su amor ¡Que arriba los deseenganchados! ¡Qué arriba! ¡Vóna de sabor para eso! ¡Musica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viva los padrinos! ¡Y que viva los recién cansados! ¡Se cansaron! ¡Solamente mujeres! ¡Damas! ¡Se cansaron! ¡Y chao! ¡Y ya! ¡Ahora sí, maestro! ¡Para esa buena alegría de la noche! ¡Esta música el novio me pidió! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. W Sheas Todos los coagывают la miel Aquí estamos. Yo recogería y poniendo a la casa. Yo no he de devolver. Yo te cojo, no devuelvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, no es River Sabano, no es River Sabano, River Sabano, River Sabano. ¡Vamos! 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 ¡Ven, tú, México! ¡¡Ese es un cultureho con migrante neste GRANDE! ¡Viva, vida, cariño! Cazados con él, porque aquí se goza, el baile de mí. Porque así se goza el baile del mundo Porque está de moda el baile del mundo Porque está de moda el baile del mundo Es que está de moda el baile del mundo Estimados amigos, ya te quedan aquí ¡Yo mismo! ¡Mi casa es un saludo de copas! ¡Vamos! Si se voló un baile del mundo Comments con el alba ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente la gente que le quiere a los recién casados, vamos a gritar de suerte. ¡Que viva los novios! Solamente los que le tienen cariño. ¡Que viva la bautizana! ¡Que viva los padrinos! ¡Eso! ¡Los unidos! ¡Como se gusta! ¡Como lo disfruten las personas! ¡Eso! ¡Háganle bailar a Antonio! ¡Abráganlo a bailar a Antonio! ¡Repa! ¡Ca, ca, ca! ¡Fabroso! ¿Dónde está la familia Juárez? ¿Dónde está la familia Juárez? ¡Le baje la mano, le baje la mano! ¡Eso! ¡Vale baje la mano, señoras! ¡Dónde está la familia Juárez! ¡Vale baje la mano! ¡Eso! ¡Cabrón! ¡Y le baje la mano! ¡Vale baje la mano, señoras! ¡Vale baje la mano! ¡Eso, joven baje la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora usted coma novia ¡Más calicia! ¡Eso!